Tengo archivo Tengo archivo Tengo archivo Tengo archivo Pero yo hasta A mi mujer no le gusta el archivo Y a mi chivito me arrebata Tengo archivo Tengo archivo Tengo archivo A ella le digo voy de paseo Y me dice no sé Le digo archivo Voy de paseo y me contesta ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!